Amigos de Punto de Corte, a esta hora nos encontramos en la avenida Fuerzas Armadas. Ciudadanos de esta comunidad de la parroquia San José, también adyacente a la parroquia Candelaria, mantienen una fuerte protesta con la quema de objetos contundentes. Esto a propósito de un cuarto apagón nacional que se ha producido en el país y que el gobierno de Nicolás Maduro asegura es un ataque terrorista al sistema eléctrico nacional. Lo que ven es la avenida Fuerzas Armadas, también lo que es su parte norte, lo que ven a esta hora en donde se en conjunto con la avenida Panteón y también la avenida Urdaneta en la parte sur de la avenida Fuerzas Armadas se mantiene en protesta. Hasta el momento no hay presencia de funcionarios ni de la Policía Nacional Bolivariana ni de la Guardia Nacional Bolivariana y lo que las personas reportan hasta el momento es presencia de algunos grupos armados denominados colectivos. Ese es el reporte que hacemos a esta hora cuando ya son las 2 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, reportó Joan Álvarez.